En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Producido en este medio, los públicos servimos gracias a ellos a producciones falsas, a organizadores, son los luchos, por supuesto ...de la producción de dinero, desde el parte de la industria a través de los instaladores comunes, todos los grandes ...de la producción de dinero, desde el parte de la industria a través de los instaladores comunes, todos los grandes ...de la producción de dinero, desde el parte de la industria a través de los instaladores comunes, todos los grandes ...de la producción de dinero, desde el parte de la industria a través de los instaladores comunes, todos los grandes ...de la producción de dinero, desde el parte de la industria a través de los instaladores comunes, todos los grandes ...de la industria a través de los instaladores comunes, todos los grandes que va a la ley de cualquier nación, sobre todo de cualquier ser humano. Así es que felicidades por ello, hermanos. Vamos a llegar a la canción. Que representa mucho en nuestro corazón y en nuestra carrera artística. Esta canción la grabamos hace ya. Gracias. 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 Gracias.